Hola a todos, ¿estás cansado de que tus toallas estén percudidas, amarillentas y con ese olor a humedad que no se va ni con la lavadora? Pues no te preocupes más, hoy te traigo la solución de una mezcla milagrosa que te dejará tus toallas como nuevas, suaves y esponjosas. Iniciamos nuestro detergente con tres ingredientes que nos va a despercudir las toallas que están amarillentas, que se ven como sucias y que ni siquiera colocándolas en la lavadora dos o tres veces les quita el mugre. Empezamos con agua caliente, esto lo tenemos que hacer únicamente con agua caliente. Aquí tengo un jabón en polvo o rayado, este es un jabón ecológico que yo hago y les dejo en la descripción como se hace. Es con aceite usado, o sea que nos va a salir súper súper barato. Le colocamos esta cantidad, ahora yo les digo qué cantidad son exactamente. Vamos a mezclarlo muy bien, para que diluya rápido. Este jabón también ayuda muchísimo para despercudir las toallas. Es ecológico, o sea que estamos también con esta mezcla maravillosa que estamos haciendo, estamos protegiendo al medio ambiente, porque todos los ingredientes son ecológicos. Vamos a colocarle más agua. No les digo cantidad de agua, porque eso depende mucho de lo que ustedes vayan a lavar, de la cantidad de ropa que ustedes van a lavar. También lo pueden hacer en la lavadora, pero hoy lo vamos a hacer manualmente. Le vamos a colocar 200 gramos de bórax. El bórax tiene propiedades desinfectantes que ayudan a eliminar los gérmenes, las bacterias y los hongos presentes en la ropa. Se lo colocamos. Ustedes pueden utilizar cualquier otro jabón. Si no tienen el ecológico, pues pueden utilizar cualquier jabón, pero tiene que ser en polvo, no puede ser líquido. Enseguida le vamos a colocar 200 gramos también de carbonato de sodio. El carbonato de sodio se usa para eliminar las manchas difíciles en los tejidos. Es un componente esencial en la mayoría de los detergentes caseros, ya sea tanto en polvos como en líquidos. Colocamos. Ahí están bien diluidos. Vamos a hacerle las toallas como están de percudidas. Son de las toallas que las lava uno y parece que salen de la lavadora como si no las hubiera lavado. Ahí se ven como blancas, pero yo aquí las veo bien amarillas. No sé si las vean ustedes amarillas allá, pero sí está bastante amarilla. Le la vamos a colocar aquí dentro del balde. Tengo otra también que está percudida, súper percudida. La vamos a colocar también. Si vemos que es necesario colocarle más agua, le colocamos más agua también. Lo vamos a dejar reposar por una hora. He colocado aquí en la lavadora a solamente enjuagar y escurrir las toallas, para no hacerlo manualmente porque siempre son pesadas las toallas. Han quedado súper blancas, despercudidas al 100%. Estaban horrorosas. Colocamos solamente bicarbonato acá a una temperatura que no sea la más alta, pero un poquito menos, un poquito menos de la más alta. O sea que si tiene cinco números, lo pueden colocar en el número cuatro. Y vamos mezclando poco a poco, durante media hora. Ahí van quedando más cristales. Bueno, mis amigas y amigos, ya estuvo el carbonato de sodio. No te quedes sin probar esta mezcla milagrosa para lavar tus toallas. Suscríbete a mi canal para más tips de limpieza. Y comparte este video con tus amigos. Hasta pronto. Chao, chao. 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 ¡Gracias!